Luis Rafael Ramírez Aguas, de 67 años, oriundo de Cincé, no le pudo ganar la batalla a la muerte. Luego de permanecer por varios días en una clínica de Barranquilla, su corazón dejó de latir al mediodía de ayer. Es de recordar que el pasado jueves sufrió un accidente laboral cuando cayó desde una altura de unos 4 metros, cuando elaboraba en una remodelación que le hacía a una vivienda ubicada en el barrio La Ceja, en el sector del Parque de la Virgen de Fátima, en esa localidad. La policía de Corozal capturó a dos personas por el delito de comercialización de estupefacientes. Se trata de John Jairo Martínez, de 33 años, y Daniel Steven Sierra Rieta, de 23. Estos presuntos jíbaros cayeron en el operativo denominado El que la hace, la paga. Ambos se movilizaban en una motocicleta por el barrio La Josefina. Se conoció por una fuente oficial que estos dos hombres pertenecerían a las bandas criminales y trabajarían para el clan del Golfo en Sucre. En la vía que conduce al corregimiento La Siria, en el municipio de Toluviejo, se presentó un accidente de tránsito. El conductor del carro, al tratar de esquivar un enorme hueco en la vía, perdió el control del vehículo. El carro dio varias vueltas y terminó volcándose a un costado de la vía. Afortunadamente no hubo heridos de gravedad. El fuerte aguacero del domingo en la madrugada por poco causa estragos en el municipio de Chalán. Nos enviaron esta imagen donde un rayo impactó contra este árbol de una casa finca cerca a la parte urbana de esa localidad. Además se conoció que se desprendieron varios árboles en la vía hacia Colosó. ¡Suscríbete al canal!